Hola, mi nombre es Yamila González, soy coordinadora de comedor de Barrio Comercial del Movimiento Libres del Sur. Mi familia está compuesta por cinco personas, son tres niños, dos adultos, dos varones de 18 y 10 años y la nena de tres y mi marido. Yo coordino un comedor acá en el barrio con una cierta cantidad de compañeras y mi marido trabaja en la construcción. ¿Cómo se llama el comedor? Carita Feliz. ¿Cuántas personas más o menos están comiendo en el comedor? Y aproximadamente 60, ¿no es cierto Yamila? Sí, 60. Ya no es que el adulto mayor pueda llegar a tener una necesidad porque la jubilación no alcanzaba, porque el tema del alquiler o remedio, ya son familias completas ya que tienen la necesidad. ¿Cómo les afectó la crisis los últimos años, los últimos meses? En el tiempo de pandemia mi marido quedó sin trabajo, no pudo obviamente salir a trabajar. Entonces eso nos golpeó porque no teníamos un ingreso económico que nos ayudó un montón. Sí, yo lo seguí trabajando porque el único lugar que quedaba acá para trabajar era el comedor, o sea que no teníamos otro lugar que esté abierto para la gente que teníamos. Así que el único ingreso quedó el nuestro y ahí sí tuvimos que hacer maravilla para llegar a fin de mes. Con el tiempo de a poco él pudo volver a ingresar a su trabajo y volvimos a tener ese ingreso. Yo he trabajado muchos años en blanco y bueno, después quedé sin trabajo y nunca pensé venir a buscar la comida. Me decían, te sirve la experiencia pero no la edad, a lo cual me tiene el comedor en el movimiento y eso a mí me ayudó muchísimo. Mi marido también quedó sin trabajo y él sale al centro, busca, le dan pan, porque el día a día nosotros no nos alcanza. Mi hija también tiene un secundario, voy a decir, la gente que tenga secundario, tiene secundario completo y no tiene posibilidad de conseguir un trabajo. Cuando hacemos el balance o es para la comida o es para los impuestos o qué es lo que reducimos, hay veces que no llegamos a pagar todo en el mes, entonces se nos junta al otro mes y es volver a hacer el balance a ver qué es lo que se prioriza primero. Se come una vez, a la noche no se come o se come al mediodía algo reducido y a la noche se come bien. Tema carne, es una vez a la semana, dos veces a la semana. Los lácteos para los chicos ya tampoco no es siempre, fruta ya es algo también imposible. Es que los chicos coman en el paicor o coman en el jardín. Y antes de toda esta crisis, ¿tus hijos también comían en el paicor o no? No. Nosotros necesitamos ya con nuestra edad poder calcificarnos, alimentarnos en base a lácteos, igual que los niños, pero no te alcanza. O sea, tenés que comer carne una vez a la semana cuando se puede. O cuando llegamos a cobrar, bueno, decís, me como aunque sea molida. Antes, por ejemplo, podíamos decir, bueno, tenemos para la comida el medicamento y veíamos ahora, no, es que decidir esto o es el otro. Pero duele porque uno creo que trabaja o hace el esfuerzo el día a día para que tener cómodos a sus hijos, que tengan su plato de comida y que te sientas y no puedas compartir la comida con tus hijos en familia y que estás pensando que estás en el colegio comiendo, es duro. Por ahí el que nos lleva para la comida y pasa todo el día sin comer para dejarnos para nosotros también nos afecta un montón. Yo por lo menos acá con el comedor estoy con el potencial trabajo, ese es mi ingreso que tengo y él con su trabajo en la construcción, aparte de la asignación y tarjeta alimentar. Y hay gente también que nos dicen a nosotros que somos planeros, pero nosotros trabajamos y nosotros en la pandemia le hemos dado de comer a mucha gente. Con nuestro, nosotros aportamos de lo poco que nosotros recibíamos, aportamos para que esa gente también pudiera comer. Hacíamos fuego y le damos, aunque sea el almuerzo. Aparte nosotros damos talleres, yo doy talleres de pastelería, tenemos talleres de mumalá, de mujeres que necesitan ayuda, es de educación también que se le da a los niños para que los padres a veces no tienen la posibilidad de pagar una particular, van o hay mamás que trabajan y el niño no está solo, va a un lugar, en un centro vecinal, en el cual nosotros le damos un apoyo escolar, donde el niño hace la tarea, está el taller de textil. Yo creo que vamos a seguir con una situación muy fuerte económicamente. Y acá, como dijo mi compañera Alejandra, en el año de pandemia, en los años, nosotros estuvimos abiertos el comedor, nos lo hemos cerrado por la necesidad que vimos, se nos duplicó muchísimo, triplicó la cantidad de familias. Entonces eso nos dio también fuerza a nosotros, de seguir, porque no podíamos cerrar. No podíamos cerrar porque tenemos la responsabilidad de ayudar al que necesite. Más allá de que pertenezcamos a un partido o no, yo creo que uno lo toma como ya muy personal. Sé que se va a agravar la situación económica, se ve todos los días que te golpean la puerta, aunque sea una leche, una yerba, lo que sea, y todavía no termina el año. Dele ver gente ahí, adulta, que como puede, viene a buscar un plato de comida. A la noche en la plaza también hay otro que le dan, y ve gente grande y decir, ¿por qué tiene que buscar la comida? Compañeros que venían acá, o la gente que venía a buscar el comedor, venían solamente acá. Hoy en día ya van por todos los comedores del barrio a buscar. No es solamente el día lunes vienen al comedor, Carita Felicia, a buscar. Ahora es lunes acá, martes allá, miércoles, y uno que vive acá lo ven, la necesidad de eso. Y también nosotros hacemos el trabajo del gobierno, que no está presente acá el Estado en la necesidad que tenemos. Que me gustaría que, o sea, que cambie esto por uno, por los que quede, y por las personas adultas que quedan, y por el futuro de la juventud que quede, que tenga oportunidad la juventud de tener un trabajo digno. Veo rostros con mucha tristeza, con mucha angustia, que es, eso me... Porque la pobreza no es solamente un problema de movilidad económica. Cuando la autoestima está destruida es un gran problema. Es algo que no venía viendo hasta hace un tiempo, y es algo que percibo ahora de una manera muy preocupante. El no tener ya ganas de seguir luchando. No tener ganas de seguir pensando qué puedo hacer mañana. Todo tiene que ver con el día a día, y si mañana estoy o no estoy, no es relevante. La angustia y la tristeza es una de las cuestiones más graves que puede existir. Porque cuando uno tiene fortaleza, está empoderado y empoderada, tiene ganas de organizar y ir para adelante y vamos a hacer esto. Pero cuando uno está triste, porque las depresiones, porque las angustias, porque las violencias, porque tenés un hijo que está sumido en las drogas y no tenés forma de sacarlo, porque tu marido es alcohólico porque perdió el laburo... Entonces, todo ese desequilibrio social impacta de lleno en ese ser humano. El grado de violencia que hoy existe, que no es casual, porque hablar de los hechos de inseguridad es hablar de una violencia que existe en los barrios populares, que por ahí hay algunos, con algunas recetas medias mágicas, que proponen mayor cantidad de policías o legalizar la venta de armas como un hecho puntual para resolver este problema que tiene que ver con un problema mucho más de fondo. Tenemos pibes y pibas de dos o tres años que no comen, que se crían solitos, que a los cuatro años salen a limpiar vidrios, que las personas que donde van a limpiar vidrios los corren como si fueran unos perros, que salen a buscar en algún patio de comida una porción de pizza y los guardias de seguridad los echan, son expulsados permanentemente. Esa persona cuando tiene 13 o 14 años no ha recibido amor de nadie. Entonces, ¿qué le puede importar Silvia? ¿Qué le puede importar Virginia? Si nadie lo quiso. Se ha dejado prácticamente de consumir algunos alimentos que son realmente muy importantes. O se garantiza que al mediodía se come en el paico, en una parte, y en una noche un mate cocido, una leche, para no tener ningún tipo de gasto o garantizarle la comida a los más chiquitos. Está ocurriendo con muchísima gravedad, es que hay personas que trabajan, porque no solamente estamos hablando del sector de la economía popular, estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de la enfermera, estamos hablando de la empleada doméstica, del jardinero, de que trabajen Uber, de que trabajen pedidos ya. Esos también son trabajadores, y esos trabajadores que están pudiendo alquilar una casita con su familia, no pueden pagar más un alquiler. Y están siendo expulsados a buscar algún lugar donde ocupar, donde ir a buscar algún lugar donde llevar a su familia. Entonces, esa situación del problema habitacional en Argentina y en la provincia es gravísima. No es que no tiene solución. No es que no podés pagar un alquiler y las personas son expulsadas a vivir bajo un puente. Porque, bueno, este es el diagnóstico. Esta es la realidad. Bueno, habría otras alternativas para poder trabajar. Algún mercado popular donde ofrecer y trabajar con las organizaciones algún bolsón o algún bolsón económico que las familias puedan comprar. Trabajar con los productores locales. Trabajar con... Tenemos la cuenca lechera más importante en Córdoba. Poder trabajar algún bolsón económico para que las personas puedan acceder a alimentos saludables. Poder pensar un plan habitacional en el país y en la provincia cuando tierras hay y se puede resolver este grave problema habitacional. Los alquileres han crecido por encima de los precios de la inflación, sin ningún tipo de regulación. Y está haciendo, como en cada una de las crisis, creo que ahora aún más, muchas personas tengan que ir a vivir a un barrio popular o a un asentamiento. O a cualquier lugar donde puedan llevar a su familia. Esas dos cuestiones... Porque después la cuestión que tiene que ver con la indumentaria, que tiene que ver con lo demás, bueno, eso después se va resolviendo. Hay intercambios, hay ferias, hay economía circular. Hay roperos comunitarios, eso se va resolviendo. Ahora, lo más grave es la alimentación y la habitación, que es para mí una de las situaciones cruciales en este contexto y en esta crisis.